También comenzó el juicio en tribunales provinciales contra Adrián Guerin. Ustedes recordarán el caso Golden Fest, este hombre de 35 años, se llamaba empresario, y que estafó a más de 90 familias, 95 para ser exactos, cumpleaños de 15, casamientos, fiestas de egresados. ¿Recuerdan el caso, no? Bueno, se cumplió el primer día de juicio abreviado donde se había acordado entre el fiscal Santiago Garay y la defensa del imputado cuatro años de prisión efectiva. Sin embargo, las víctimas se manifestaron en contra de este acuerdo y pidieron por un juicio ordinario y una condena mayor. Las familias, los que demandaron a este hombre, pagaron cerca de 45 mil pesos como parte de paquetes que llegaban a los 150 mil pesos para realizar fiestas familiares, que incluían salón, música, banquete. En total, el monto de la estafa se estima cercano a los 3 millones de pesos. Bueno, por el daño ocasionado, todas estas familias afectadas pidieron una condena mayor. Hoy, la magistrada Alejandra Mauricio va a tener que resolverse, acepta el acuerdo o lo rechaza. Se cree que pedirá un cuarto y ter medio para dar a conocer el fallo la próxima semana, pero se dice que tendría cuatro años de cárcel para Adrián Guerin. Que reconoció, además, la responsabilidad de estos hechos.